La soltura en la expresión corporal, solistas que cautivan en cada presentación y una ejecución impecable, es la carta de presentación de la única banda infantil que toma la esencia del jazz. Se trata de pandillaz que desde hace 12 años es referencia en Barquisimeto y lo asumen en un repertorio que combina ritmos desde la armonía moderna. Nuestros niños son excelentes estudiantes, o sea que en la parte académica ellos también destacan y asimismo en la parte deportiva. En nuestra academia predomina la música moderna, eso es fundamentalmente la armonía moderna, lo que se da en la academia, pero estamos abiertos a todos los géneros de la música. El repertorio es tan enriquecido por ser el fruto de arreglos de los directores que se han entregado a esta banda, empezando por Norvelis La Bé Balameda, David Aricuco, Fausto Castillo y en la actualidad con Numa Araujo. En la banda podemos apreciar la evolución de los niños a través del crecimiento de ellos mismos, cronológicamente han crecido y también han madurado musicalmente. Por ejemplo tenemos a María Estefany Ortega Santa Marta, ella estuvo en Noruega hace seis años, estuvo en Oslo representando la banda en Festival Internacional de Jazz. Les ofrecen herramientas para que los integrantes puedan desarrollar la música moderna, aprovechando la base del jazz. Siempre buscan la renovación y refrescamiento sin perder la esencia de las raíces como banda. Pero también estamos incursionando bastante en el funk, en el rhythm and blues, en el blues y bueno todo tema moderno que contenga eso es llamativo para la banda. Al igual que el trabajo que se hace con las cantantes, los que hacen coros, por supuesto el guitarrista, nuestra pianista, etcétera, etcétera. Cada uno de los muchachos ha ido asumiendo a medida que ha ido madurando su rol en la banda y su rol en la música porque varios de nuestros integrantes tienen carrera como solista. El principal pilar que los ha sostenido es que asumen a la música como una disciplina que amerita estudio constante. Desde la academia cuidan los detalles de armonía, ensamble, composición y arreglos. Una entrega que se evidencia en cada presentación. Pero como es improvisado al momento de hacerlo en vivo, él debe estar preparado, digamos que para hablar con su instrumento en el momento que le corresponde hacerlo. Y eso no es un trabajo fácil, eso requiere mucha preparación a nivel técnico, pero también a nivel psicológico porque es conectar el alma y la mente con el instrumento y así poderse expresar con libertad. La expresión de Pandi Jazz es el vivo reflejo de músicos complacidos por crecer en esta banda. Niños y adolescentes que disfrutan cada ensayo, aprendiendo a madurar desde diversos estilos, complacidos de nutrirse de la estructura improvisada del jazz. Tengo aproximadamente nueve años en esta banda. Nosotros tocamos jazz, ya que es un género que nos permite tener en cierto modo libertad y capacidad para poder expresarnos a través del instrumento que tocamos. Los ensayos aquí son súper divertidos, a la vez te diviertes, trabajas, trabajamos todos en equipo y siempre sacamos una moraleja, un aprendizaje de todo. De verdad que muy feliz de estar en esta hermosa banda. De que nos enteramos de que había como una banda por ahí de jóvenes de jazz y mi abuela pues como que nos metió y de ahí aprendimos mucho y mucho. Este semillero de Pandi Jazz cierra el mes del jazz con alrededor de 30 presentaciones y preparándose desde la formación para seguir creciendo. A partir del proyecto Pandi Jazz Academy Band que incluye a quienes han crecido y desean continuar su carrera en esta agrupación. Gracias por ver el video.